Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 6 de diciembre de 2011. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3414 en estos momentos con una tendencia que no termina de definirse, pero que en el gráfico de 4 horas está tomando algo de fuerza alcista, con un primer objetivo en la zona de 1.3445, al cual sigue 1.3480, 1.3505 y el máximo de la semana anterior, perdón, 1.3545, antes 1.3535 también es un objetivo para considerar y con soportes en las zonas de 1.34, 1.3360, 1.3340 y 1.3320. Esta línea de tendencia de corto plazo es la que está guiando el movimiento ligeramente alcista, justamente de par, pero con una línea bajista que también podría ofrecer algo de resistencia si es que el precio del euro sigue creciendo en las próximas horas. Los indicadores con señales bajistas todavía, momento IRCI, con una señal incipiente al alza de estocásticos no todavía confirmada. La libra esternina cotiza entonces a 1.5635 frente al dólar con una tendencia que se mantiene energista en el corto plazo, pero con un sesgo bajista de largo plazo, por supuesto, siempre teniendo en cuenta estos últimos días, hablamos de un largo plazo en un periodo de 4 horas, pero con un quiebre que fue importante de esta línea de tendencia, que lo llevó al precio a 1.5595 en su punto mínimo del día, pero recuperó la libra para situarse sobre esta misma línea de tendencia. Los próximos objetivos al alza se ubican en el máximo de esta vela, 1.5665, 1.5690, 1.5730 y 1.5750, con soportes en las zonas de 1.5620, cerca del precio actual, 1.5595, justamente el mínimo del cual hablábamos antes, es 1.5560 y 1.5525. No están dando señales importantes los indicadores, no nos ayudan demasiado en esta mañana, pero sí el análisis y artista, que marca un cierto nivel al alza para lo que quedaría por lo menos en la sesión americana. El quiebre, por supuesto, de esta línea de tendencia nuevamente va a confirmar el cambio de tendencia y en ese caso, por supuesto, va a cambiar el panorama de cruce para las próximas horas. El dólar 100 cotiza 77.68 con una tendencia alcista, gráfico de 4 horas, muy cerca del punto de apoyo de esta tendencia. Vamos a atrasarlo bien. A ver si nos sale. Ahora sí. Y con este soporte, este punto de apoyo en 77.65, apenas 4 o 5 puntos por debajo del nivel actual, el quiebre de esta línea de tendencia, por supuesto, va a cambiar en rumbo del par para la sesión americana, con soportes en su caso en 77.50, 77.25.30, con objetivos al alza en 77.85, 78.15, 78.25. Esta suerte de doble techo que se estaría produciendo podría generar un nuevo movimiento alcista del yen, pero por ahora es algo incipiente, no está del todo claro hacia dónde puede ir la moneda de Japón en las próximas horas. El dólar canadiense cotiza por su parte a 1.01.53 frente al dólar con una tendencia todavía bajista, el gráfico de 4 horas que se está acentuando en estas últimas dos velas desde la apertura de la sesión europea, con soportes en las zonas de 1.0.1.35, 1.0.1.0.5, 1.0.0.75 mínimo de la semana pasada y 1.0.0.50. En dirección alcista, 1.0.1.95, 1.0.2.25, 1.0.2.60, 1.0.2.95. Pero con un patrón de reversión, una figura de cambio que es un hombro cabeza a hombro invertido, veremos si este se produce o se cumple o no en las próximas horas. Lo cierto es que todo indica que puede haber una caída del dólar canadiense, esto es una recuperación del dólar americano y por consiguiente un alza de precios del cruce. El dólar australiano, vamos a buscarlo, acá está, cotiza 1.0.244 frente al dólar con una tendencia todavía lateralizada en el gráfico de 4 horas, pero retomando en estas últimas dos velas una tendencia alcista importante. Dos velas que sumaron aproximadamente 100 puntos entre las dos con objetivo en esa dirección, en 1.0.2.65, 1.0.3 y 1.0.3.30, que fue además el doble máximo que tocó la semana pasada, el precio del OCI, con soportes en las zonas de 1.0.2.05, 1.0.1.75, 1.0.1.45 mínimo de hoy y 1.0.1.10. Los indicadores no presentan demasiadas pistas, pero ya comienzan a darse en el desalcista nuevamente. No debería extrañar cruzar el precio por esta zona, la 1.0.2.65 y buscar justamente el siguiente objetivo en la zona de 1.0.3. Finalmente, el franco suizo cotiza 0.92.23 frente al dólar con un gráfico extraño. Esta última vela de 4 horas que llegó a 0.92.95, pero recuperó 70 puntos en la moneda del Betis en las últimas horas y está haciendo un pullback contra esta línea de tendencia que había quebrado al alza en la apertura de la sesión europea. Tiene su próximo punto de apoyo justamente en la zona de 1, perdón, ahí está, de 0, perdón, 92.10 y tiene siguientes soportes en una línea de tendencia al cista en este caso que pasa por 0.9185 y 0.9185. En dirección al cista 0.9250, 0.9275 y 0.9305 máximo de la semana pasada o uno de los máximos de la semana pasada. Con el cual además cubrió el gap que había dejado en la sesión asiática del lunes anterior. De todas maneras, hay que considerar tanto en el euro dólar, que dejó un gap en esta zona, 1.3235. En el dólar australiano, que dejó un gap muy abajo en 0.97 y también en el dólar canadiense, que dejó un gap en 1.0490. Todos estos niveles de la semana anterior y que invariablemente va a ir a buscar el precio en las próximas jornadas. Puede que lo haga esta semana, puede que la próxima, pero estos gaps siempre son muy altos. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones y nos vemos mañana miércoles. Gracias.